Hace más de un año, Washington Muñoz, vecino de la comuna y un apasionado por el básquetbol, convocó a un grupo de amigos con el objetivo de retomar los entrenamientos. Así comienza la historia de quienes integran el equipo masculino de Basketball Senior de Chihuayante, grupo de vecinos mayores de 35 años que decidieron vestir los colores de la Tierra Bella y organizar diversos torneos para una categoría dormida en la región del Bío Bío. El pasado 10 de diciembre, el gimnasio San Pablo recibió al Club Lorenzo Arenas, papelera Bío Bío, Club Lord Cochran, quienes junto a los anfitriones dieron vida al cuarto y último cuadrangular del 2016. Este es el cuarto campeonato que organizamos y esta vez salimos campeones. Los tres anteriores hemos ocupado el segundo y tercer lugar, así que este campeonato tenía que ser de nosotros. Ricardo del Río, capitán del Club Lorenzo Arenas, agradeció la iniciativa, ya que según señaló son muy pocos los equipos y torneos desarrollados para la categoría senior en la región. La mayoría de los muchachos nos conocemos alrededor de 20 años, empezamos jugando, no sé, 18 años, 20 años. Y a través del tiempo nos hemos manejado un tiempo por el trabajo, por los estudios, por los chicos, por las familias, por los nietos. Y bueno, empezamos a rendar acá y empezamos a contactar con el equipo de Chihuahua antes, jugamos el campeonato pasado y aquí estamos, disfrutando esto, que no hay mucho más esperado para nosotros, pero aquí estamos. La entrega de premios estuvo encabezada por el alcalde Antonio Rivas, quien valoró la perseverancia y compromiso de los participantes. Esto principalmente por resurgir la disciplina en la comuna. Con estas motivaciones que ellos tienen son capaces de pasar de una condición de amigo simplemente a formar instituciones. Hoy tenemos un equipo de básquetbol senior que representa muy bien a la comuna, con muy buenos resultados, porque este es no solo el primero, sino uno de varios torneos que hemos tenido y en este caso hemos salido campeones. Actualmente el equipo femenino de básquetbol también ha cosechado importantes logros, por eso la máxima autoridad comunal recalcó la invitación a organizarse y vestir con orgullo las camisetas chihuayantinas.